Hola y muy buenas a todos, soy el Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a CeroSierbit Pero hoy vamos a hacer una pequeña guía de para los que queráis, como empezar y gestionar mejor vuestros recursos La voy a hacer totalmente en live, así que alguna muñonada habrá Y si os interesa, quedaros, dejar un buen like y comencemos Lo primero, disculpadme por la voz, estoy como estoy, es lo que hay Y lo más importante es el kit de starter Yo literalmente, si lo que buscáis es un full rush, cogería la de laca porque así nos olvidamos mucho Otra buena opción sería la segunda clase, ya que tiene un subfusil muy rápido, escopeta, bastante cura y un blindaje un poquito mejor Pero esta vez vamos a hacer un commitment y vamos a empezar con la de laca Lo primero, evidentemente, es coger las misiones La primera es salir y entrar, muy sencillota Y obviamente no queremos entrar con todo el loot Porque el orden, o al menos en mi opinión, prioritario de este juego Es muy, muy, muy sencillo Modificar el AK, conseguir la misión del Mousin Y ya, modo diablo a matar Además, lo bueno de esta clase es que empezamos con balas PS Ya que, al igual que pasa con otros juegos como Tarkov, la munición es lo que condiciona tu victoria O no Como tenemos un poquito de dinero y no queremos gastar las balas buenas Yo me compraría las balas HP pochillas Y con la Y, lo siento, tengo la rueda de ratón de este PC un poco tocada Por favor, las cambiamos Ya que para lobos, mutantes o cosas en blindaje Gastar balas buenas, a mí no me renta Así que vamos a ir al bosque Y intentar también agilizar una gotilla Como esta es nuestra primera raid, lo que nos importa sobre todo es salir Pero, si podemos lootear alguna zona, como por ejemplo Hay que fijarse que cada mapa tiene referencias Esto es el pueblo destruido Esto es la power plant Que de hecho, cuando tengas el Mousin aquí se viene muy guay para farmear bichos Y luego puede haber una cabaña por ahí Donde hay un NPC que nos interesa muchísimo conseguir Pero como es el principio, todo vale Hay que cogerlo todo y sobre todo forzar economía Porque si conseguimos un buen dinero antes Y conseguimos dinero antes Y conseguimos recursos Lo más importante, a mi modo de ver, al principio Es economía 200% Luego ya nos rayaremos para conseguir itens de hideout Pero cuando ya tengas una armadura y un arma decente Vas a ir muchísimo más cómodo Que si no haces nada Y diréis, herpi, te acabas de cargar a muñecos Sí Estos muñecos de aquí Vamos a tirar el Mousin Son los bandidos Fijaros bastante bien en el skin Que son los ideales para matar al principio Los de verde son los cazadores Yo no los mataría hasta que tengamos balas buenas O con esta clase, con las PS Puedes llegar a tumbarlos Pero como veas a dos o estés muy cerca Te van a reventar Y los que se encuentran aquí dentro No rentan nada Lo bueno de venir como objetivo principal A esta zona A lo que viene siendo el pueblo abandonado Es que hay muchísimas casas Todas se lootean Y casi todas tienen loot Lo que hay que obviar es el centro Porque es donde reside uno de los bosses del mapa Y no nos interesa nada Si veis conejos también podéis aprovechar a matarlos Sale bastante a worth Y estos ghouls también Dado que dan filetes Y para una de las misiones iniciales Suele ser también bastante rentable No veo nada más por aquí Se pueden gustar todas casas Pero obviamente como estamos haciendo esto live Y un poco en modo express No me voy a detener Tanto como lo haría en otro lado Con los ghouls Estos enemigos iniciales Lo que tenéis que priorizar Para vuestro culete Es la distancia Si os acercáis Estáis jodidos Porque cada toque que te den Te meten daño y sangrado Y te acumularán un sangrado Así que intentar siempre estar Un poco lejos Ahora mismo no me... Salvo que vea algo Que sea caro No me voy a llevar nada Porque con lo que tenemos Yo ya tiraría a la extracción Voy a revisar esto ya que está de camino No hay nada que... Sea rentable Que coñazos a veces El cambio de munición Por ende ya estamos llenos Tenemos cosillas que dan dinero Uy Más cosillas que dan dinero Estas cosas con la G Se consiguen bastante fácil Aunque cuidado con los científicos Y la radiación Con la G tiras tornillos Son infinitos Te puedes pinchar a ello Y si ves que hay una ruta Hasta los cristales adelante Ahora mismo la ruta es por aquí No tenemos mucha protección Así que no me renta Y cuidado con estos destacamentos Porque puede haber bandidos Que como habéis visto Son muy fáciles de matar Con esta clase Pero también Cuidadito Porque también puede haber cazadores Y con esos El chiste No va a ser Tan amable Sin más Círculo verde Extracción Y primera misión completada Con dos armas para vender Voy a quitar las balas Un par de filetes Que para las misiones iniciales Nos vendrá bien Con lo cual Misión cumplida Objetivo bien Todo nice Una vez de vuelta a base Recordad que el peso no afecta Vamos a librarnos De las cosillas Podéis examinar si queréis Adelantar misiones Pero Ya os digo que Lo primero Suelo vender un montón Más dinero Hemos sacado No mucho Pero tal Estos tubos si que son escasos Las ollas son escasas Esto lo puedo lutear también Esto lo puedo lutear Esto es súper común Comprar siempre El agua pocha Del trader O los dos de pan Porque no vale prácticamente nada Y en el hideout A nivel básico Podemos Recuperar la inversión Muy fácil Esto también Y Las balas Me las voy a quedar Y ya con esto Tiramos aquí Guardamos Lo que nos interesa Esto también lo voy a guardar Nos vamos a meter Un buen chupito de agua Y vamos A la segunda misión Ya que la primera Estaría lista Yo aquí lo que suelo coger Es armas Aunque Y a lo que te dé la gana Me está desprecho Voy a coger el médico Y pillamos la segunda misión Que es matar 5 bandidos Y 5 lobos No es una misión Muy sencillita Pero tampoco es una misión Muy complicada Vuelto a recordar Que al igual que Tarkov Con nuestra PDA Que podemos desplegar con la M Podemos ver Muchos de los atributos De nuestro personal Que van subiendo De manera pasiva Algunos Y otros Necesitamos libros O ir haciendo cosillas En el hideout Así como también Instalar los módulos Con la M Que eso ya llegará Más adelante Así que de nuevo Volvemos al bosque Y esta vez vamos a centrarnos En buscar furros Y buscar bandidos Vale Segunda raíz Para los lobos Uy un par de conejos Me estoy gastando balas buenas Lo más fácil es quedarte quieto Y ya está Y de aquí Los filetes Para la misión Del tío de la cabaña Van a venir nice Pero así mismo También vendrán bien Las pieles Para una de las primeras Misiones principales Así que yo creo Que la mejor forma De matar bandidos Va a ser A hacer esta ruta Porque puede Que por el bosque Pillemos bastante lobo Pero así mismo En la power plant Vamos a conseguir Bandidos Y Desde el lado superior derecho Ya que el edificio Siempre es el mismo Vendrá Una fuente de farmeo Interesante Ahora os enseño La forma Esto de aquí Es un cazador Ni se os ocurra Tiene mucha precisión Y balas Muy buenas Nos van a matar Muy rápido Así que En el momento Que los veáis Corred Uy Que putada Vamos a rodear La montaña Por el norte Que no queremos morir Con balas pesas Me lo podría cargar Pero Teniendo en cuenta Que vamos a tardar Un poco En poder Volver a comprarlas Yo gastaría Lo mínimo Y necesario Mira Aquí tenemos Un par de bandidos Muertos Vamos a ver Si podemos Rodear Para lootearlos Que las armas Al principio Tienes que Escapear un montón Para una de las Primeras misiones De los verdes De la green army Pero actualmente Yo creo que Lo mejor Sale siempre a cuenta Venderlas Como un psicópata Balas Uy Además Mira Esto nos va a dar Piezas Para gradear Nuestro Acá Carbón Bueno Algo de dinero Balas Y esto Que es un Yordo Como un Templo Uy Caja de attachments Esto es la culata Básica Pero esto Uy Uy Bueno Podemos pasar De este De este kit Porque nos lo dan También En una de las Primeras misiones Pero bueno Dedica al boss Todo hasta el pecho Y aquí Bueno Ni lo miro Una lata de comida Mira Perfecto Y ya que está Escasa aquí Lo dicho Al principio Lutearlo todo Sin compasión Busquemos lobos Nos quedan Tres bandidos Y cinco lobos Lo de los lobos En el momento En que encuentras una horda Ya están Como os decía Hemos llegado a la power plant La esquina superior derecha Es siempre la clave Porque desde aquí Podemos jugar un poco Con la IA Ojito que Un poco de habilidad Viene bien Y si no También podemos Sutear esta zona del norte Que Tampoco está mal Mira esto viene bien Para El rollo de la cocina Y desde aquí Con el click derecho Apuntamos Y empezamos a buscar Víctimas Hay que tener cuidado Porque estos No son bandidos básicos Van a esponjear Alguna bala extra Pero Si se nos complica La cosa para curar Nos corremos arriba Y nos metemos ahí Si tenéis un mousin También lo podemos hacer Pero yo la clase de mousin No la cogería Ya que repito Una de las primeras misiones Nos da un mousin Y un kit de tuneo Cojonudo Con lo cual Dos clases de mousin No valen para mucho Uy pensé que lo había matado Vale Puede que quede alguno Pero Los bandidos Los tenemos Listos Sal Balas 27 21 Pero es que Esta culata Me interesa Aunque este tiene un cargador Aunque creo que es el negro Lo cual le voy a sacar Las balas Y ya Otro bandido Muerto Que este tiene Uy 28 vamos a tú no tienes balas, ¿no? sí, vamos a cambiar un AK por otro voy a intentar sacar dos AK aunque tampoco sea necesario tened cuidado aquí dentro, que puede haber también enemigos y a cuerpo cerrado son un poco más peligrosos, pero de nuevo como los pillamos siempre de espaldas y con el AK estamos bastante más fuertes que ellos va a ser muchísimo más fácil librarnos de esto y mira que tengo suerte y los bandidos se cargaron a un cazador vamos con un poco de sobrepeso voy a soltar filetes y a lootear me va a dar un poco igual, vamos a ver si encontramos algún lobo y si no, ya que hemos hecho los cinco bandidos no ser bobos y asegurar cada objetivo, ya que va a ser lo más importante factible y rápido que podáis hacer porque si ahora muriese tendría que volver a buscar los cinco bandidos y los lobos son mucho más fáciles así que, a extraer, vender un poco más de dinero comprar alguna pala y al día como decía, tenemos acordaros que en la mesa de crafteo hemos sacado un par de aquitas que nos interesan sus piezas la culata, la culata fuera la mirilla fuera y el resto es default así que nada la otra tiene la mirilla me la quedo y el resto es omega default pero ahora cogemos nuestra AK esto 27-19 vamos a meter esta culata y 2-6-3-2-6 ya tenemos un arma ligeramente mejor más dinerito rico y poco a poco de una manera bastante rápida vamos a progresar mucho más fuerte nos quedan todavía 5 lobos para terminar la segunda misión así que nos importa muchísimo a encontrar a Igor que es el de la cabaña ya que nos da dos misiones muy sencillas una el directo que es distorsión de carne y no hace falta teneros encima ojo y cuidado y la segunda lo diré no os la voy a spoilear pero es fácil y muy rentable aunque da un poquito de pena un estas que son estas X que aparecen a veces por el suelo que son ramas tiradas se ve bastante guay y vamos a alejarnos totalmente de la civilización para buscar los lobos no os rayéis si tenéis que repetirlo no os rayéis si vais un poco a poco el juego es muy cabrón en este sentido y no siempre los lobos aparecen de hecho para que veáis una idea esta es la tercera que grabo voy a recargar uy 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 mira que rico mira que rico me acabo de quedar sin batería en los cascos pero no me importa dos lobos fuera no hagáis mangueras como hago yo hacer a clics que sale siempre más rentable vamos a farmear la carnota cuidadín también por el bosque porque aunque parezca que es más seguro que las ciudades no lo es porque muchas veces nos puede venir alguna patrulla ya sea se lobos o ya sea se enemigos si veis que los lobos os van a matar algo también muy importante es que hagáis intentéis meter una bala por animal así los frenaréis y evitaréis bastante problema y si encima cogéis cinco pieles de lobo que no las sueltan siempre mejor porque adelantaréis curro de otra de las siguientes misiones que todavía falta un poco para que pase pero como todo lo que hagamos nos sirve para más adelante no deja de ser pescado vendido y ya con esto aunque no sea muy rentable nos interesa priorizar misiones tiramos de vuelta a base entregamos misión aquí normalmente cojo la K porque empiezo con la otra clase pero como ya la tenemos vamos a coger el SKS y nos lo guardamos para nosotros miramos la siguiente que esta también es muy fácil y lo que no sabéis es que después de terminar esta misión ahora podemos pasar aquí y tenemos a otro coleguilla lo de la green army aún no está activado y con esto ya pillamos documentos secretos que son dos misiones que se hacen prácticamente solas y luego además aquí tenemos otro trader que nos vendrá más armas attachments u otros de hecho tenemos 16.000 vamos a aprovechar detrás de las piezas y le vamos a comprar el guardamanos con rail para poder ponerle linterna láser o grip toda esta carne la guardamos aquí que no la queremos para nada las piedras las piedras también el SKS lo vamos a guardar también esto no lo vamos a usar perdón esto lo vamos a vender esto lo voy a vender esto me lo llevo haría falta una de agua modificamos el guardamanos no tenemos attachment pero bueno ya tendremos y ahora le vendemos lo que no queremos a nuestro coleguilla y aceptamos también las misiones del doctor mira justo la tenemos y nos regala cositas cositas en este caso le voy a coger el grip ay no tenemos las que putada pensé que había sacado ya las pieles y fijaros que tenemos 15.000 rublos y no estamos gastando nada sencillamente saliendo y entrando podemos sobrevivir todo el rato yo a este hombre solo le compro el agua y la munición pocha de vez en cuando y ya cuando subamos el nivel ya podemos mirar más cosas pero armas y demás se saca todo super fácil super fácil no hay nada de lío también recordar otra cosa muy importante y es que da igual el attachment que sea que si o si tenemos que repararlo en base si queréis si queréis adelantar también curro para algún módulo podéis desde la zona de crafteos marcar para que los ítems os hagan amarillo como si fueran de misión y no venderlos pero yo repito nunca hasta que no tengo armadura y una mochila mejor me rayo salvo en misiones y balas el resto se consigue en raid y las mejoras de hideout no son prioritarios cuando ya estemos mejor tanqueado y tengamos más espacio nos podemos centrar en jugar super tranquilo barrera a los enemigos ir avanzando muy progresivamente bueno 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 otro día más y tenemos misiones que hacer dos en concreto que podemos priorizar uy cazador no gracias y luego lo que vaya surgiendo la de conseguir los documentos secretos y la de conseguir el ítem valioso la de los documentos sometería ambas son en el pueblo abandonado que no se acerque nunca a los ghouls porque es un coñazo cada vez que te rozan y te pueden rozar tres veces seguidas es un sangrado y realmente no hace daño pero me parece muy absurdo que siempre te meta un sangrado vale si mal me equivoco creo que en esta zona de casas es decir la esquina superior izquierda estaba lo de los documentos no estoy seguro del todo porque ya la hice tres veces pero se me ha olvidado y la del ítem valioso es mucho más fácil porque se está en la esquina inferior izquierda en una caja bastante obvia a ver tabaquito si porque al igual que Tarkov hay una misión de mierda de tabaco como odio las misiones de dar tabaco es como no puede ser un adulto funcional e irte a buscar el tabaquito tu solo compañero no amigo soy más rápido fijaros este cadáver es lo que buscamos dentro de él ya me acabo de acordar tenemos los documentos secretos para la primera misión de los verdes y también abajo la esquina inferior izquierda tenemos el otro ítem así que vamos a terminar de lootear las cosas de aquí porque hombre el dinerito extra o misiones que adelantemos siempre viene guay y son unas contra misiones que nos quitamos del pecho en esta casa de aquí no amigo no en esta de aquí esquina inferior derecha aquí va a aparecer una nueva caja dentro suele haber como mucho un wool aunque no ha sido el caso y sí papel higiénico no era broma solo que es de tres capas súper absorbente para nuestro amigo el camarero que es un poco toca pelotas para la mierda de misiones que nos manda y ya con esto guiamos lo que nos hace falta las estacciones son un poco caca pero bueno abajo a la izquierda y a ver si tenemos suerte durante este viaje y encontramos a casa de Igor que de hecho lo acabamos de encontrar mira esto que bien cuidadito porque puede tener bandidos fuera hola Igor no en serio no o lo han cambiado o raro se me hace porque tengo que tener más de 10 de carne en base para este tío te va a pedir dos misiones la primera la segunda no te lo va a dar la primera sí y esa misión la que te pides 10 trozos de carne y luego algo es rentable hacerla siempre porque uff métete dentro como me acaba de librar del cazador la casa y como es de sniper podemos huir de él vamos a quitarnos la penalti de peso no hombre no boludo no pases hambre ese como un oso y para correr uy uy pensabas que me ibas a dar eh pero no 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 puede ser el nido de ghouls al lado de la extracción tío odio el nido de ghouls y dirás por qué muy sencillo porque el nido de ghouls es para otra misión la primera misión importante diría yo y es un poco coñazo por cierto a partir de que cojas la misión de igor y salgas a partir de ahora siempre vas a ir en esa cabaña lo cual está de bastante puta madre porque sabes donde tienes una nueva referencia pero lo que queríamos era terminar ya estas misioncillas y de reparación de este que es el de armor no venga si armor la misión del tabaco la misión del convoy que esta esta te la marca el mapa así que no tienen mucho misterio que pasa compi y ahora vamos aquí entregamos la documentos secretos y además esta misión nos va a dar la del old man que es matar a igor pero yo antes le daría la carne y con esto además tenemos un módulo bastante guay para gradear el inventario y xiaomil que es en contra la serrería que es donde matamos hace un rato a los bandidos en el rollo y solo dar a la F en esa zona con lo cual ya es omega worth tenemos una linterna para defendernos aunque yo pasaría de ahí ya compraría visión nocturna y ya fijaros que tenemos unos 18.000 rublos más si vendemos la cantidad de cosas que no queremos para prácticamente nada y ya podríamos comprar por ejemplo esta mochila que está bastante guay ya te permite llevar 20 y pico kilos o podríamos comprar cuando subamos a nivel 2 esta armadura dentro de un ratito aunque ojito porque es muy frágil y se fastidia con la mirada yo esperaría yo ahorraría o tiraría de esta pero vas a gastar cada 8 raíz unos 5.000 en reparar que no me parece muy graciosa que uso en mi otra partida pero ya veis que yo juego muy a distancia y casi nunca recibo daño que es prácticamente la mejor forma de y ya poquito a poco a conseguir misiones seguir y si tenéis cualquier duda esta guía la vamos a terminar aquí ya habéis conocido los primeros recursos ya habéis conocido las primeras misiones y como ir a cohete para sacar pasta inventario y aprender a sobrevivir sea despide ser serpiente más sea duro like cualquier duda será un placer responderos abajo en la caja de comentarios o si queréis alguna información extra suscribiros para más y nos vemos cada día adiós culebras y de nuevo disculpadme la voz pero es que si me quedo quieto me seco me seco me seco me seco me seco me seco ¡Oops!